Juevos días, Juevos días, Juevos días ¡Ay, huey! Oye, están con ganas, eh, en la aquí las limosinas Sí Me gusta además, la gente te atiende muy bien y todo Sí ¿Verdad que sí? ¡Ay, huey! ¡Ay! ¡Qué susto me sacaste, Michael! Lo quise hacer ¿Cómo estás, compartido? Bien, bien, ¿cómo están? Oye, bien contento, están preciosas las limosinas, eh Oh, gracias, gracias Deja tú que están preciosas y que siempre están bien limpias y que tienen un excelente servicio Los precios son excelentes, ¿a poco no? Sí, seguro que sí ¿Verdad que sí? Sí Ahorita estábamos platicando el servicio al cliente ¿Qué pasa si voy en mi limo que ya renté y todo de repente? Ahí te mandamos otro de volada. ¿De volada? De volada. ¿Que se jateó la mora? O sea, que se calentó el motor. Es que no habla de español. La mora. La mora. ¿Se jateó la mora? Se jateó la mora. Se calentó el motor. Te mandan otro inmediatamente, ¿verdad? Sí, seguro. Oye, hay gente que también renta. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver el juego de la selección mexicana o de la selecta de El Salvador. Y van a jugar en Dallas. Pueden rentar una limo, se pueden ir todos aquí chupando todas. Oh, sí, eso es como más irán. ¿Cómo? O sea, vas relajado, ¿no? Sí, más relajado. Vas relajado. Ah, pues porque traen chofer. Pues traes a tu chofer, entonces no te preocupas de nada. Exactamente. Y vas acá festejando y toda la cosa. Y cuando salen ya después del juego, sigues festejando porque ya vienes de regreso. No tienes que preocuparte por asignar a un conductor ni nada porque ya traes a tu chofer. Claro. Además, los conductores no beben. No, no, no. Más cuando están en su casa. ¿En su casa? En su casa. Entonces, invitamos a toda la gente. Los teléfonos los tienen aquí en pantalla. Llamen en este momento. Estamos aquí directamente desde SLL Transportation. Aquí sobre una de las limos que está preciosa. Este es un bus limo, ¿no? Un bus limo, sí. Sí. Más o menos, ¿cuántos vehículos tienen? Tenemos como 47 vehículos. Nomás, nomás 47. ¿Te imaginas? O sea, que si los pones en filita desde aquí, desde donde está en el BW8 y la Little York, se quita la Little York. Pero atienden ustedes conciertos, atienden artistas, atienden de todo, quinceañeras, bodas. ¿Le están haciendo a los muchachos ahora también quinceaños a los niños? Es lo que me han dicho. ¿Verdad que sí? Sí, algunos llaman. Oye, ¿se junta toda la raza? ¿Apa, quiero una limo party? Sí, 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 sí. Le pones musiquita, le rentas unas viejas. Digo, o sea, unas señoras que las atiendan. Sí, sí, sí. Una señora que les dé de comer. Es correcto. Además, oye, en estas limosinas, obviamente, como ninguna del país, se permite fumar. Por eso siempre, mira, huele bien sabroso, huele a limpio. Muy sabroso. Siempre están limpias. Siempre tienen show de luces. Están excelentemente decoradas. No va a encontrar. Oye, que el asiento está rotito. Nada. Son una chulada. ¿Verdad que sí? Sí. Además, todos los choferes son certificados. Así es, así es. Y hay en diferentes idiomas. Por ejemplo, si necesitas alguien que hable español, te hablan en español. Sí. Si necesitas alguien que hable en árabe, te hablan en árabe. O en chino también. Sí, te platiqué la última vez que ocupé a ese lado de limos. No. Dije, oye, ni tú irme a Monterrey. Y traigo un calame, no puedo manejar. ¿Me llevan? Sí, claro que sí. Oye, vamos a la limosina. Y cruzamos la frontera. No. En la limosina. Y luego. Oye, que llegamos al 26 ayer. ¿Te acuerdas? Te he platicado que te acuerdas. Oye, nada más llegamos al 26 donde te checan. Sí. O ¿para dónde vas, señor? Y ya vieron así. Dijo, a la torre. Vieron la limosina. Y ya. Ah, no, pues Marlon, artista. Sí. ¿Para dónde vas, señor? Dije, para Monterrey. ¿Trae armas? Dije, no. ¿Trae armas? Dije, no, señor. ¿Seguro que no trae armas? Dije, no. Oye, a veces esta la voy a ocupar. Oye, si está medio ancho. No, pero ya traen la limosina. Dije, este vato es pudiente, es poderoso. Además, la cateo que te da una limosina y llegar a tu evento social en una limosina, ¿no? Sí. ¿Tú utilizaste limosina cuando te casaste? Sí. ¿Sí? Sí, la primera vez. ¿Cuántas llevas? La primera vez, la segunda vez. ¡Ah! ¡Nah! ¿Really? No. ¡Nah! Soy soltero. ¿De verdad? Sí. ¡Soltero! O sea, que las usa casi cada fin de semana, pues, ¿sabes? Que puro party. ¡Ay! Invitamos a toda la gente que se venga de volada aquí a SL Transportation o que llaman a este teléfono para que le den un excelente precio y, aparte, diga que lo vio en Huevos Díaz, ¿verdad? Si dice que lo vio en Huevos Díaz, el precio está tan a todo dar que le van a dar ganas de rentar una limosina cada mes. Porque, acuérdate que no necesariamente tiene que ser un evento especial, puede ser nomás por el placer de ser. Es correcto. O sea, no espere que sea 14 de febrero o que sea un día especial, un aniversario con su esposa, de repente cágale con una limo. Sí. Mira, puedes sorprender a tu esposa, puedes sorprender a tu vieja, puedes sorprender a tus hijos, puedes sorprender a tus otros hijos. Ok. ¿O tu otra esposa? ¿O tu otra esposa? Sí. O si quieren salir y quieren tomar. Sí. Y no tienen que andar manejando. Oye, ¿y cuánto sale en D.W.I.? ¡Ja! Bastante. ¿Al bote vas a dar, eh? ¿Todo el cheque? Sí. No, no, deja tú el cheque de una semana. No hay una pelea, el vato. Sí. Este, pero imagínate, multa, o si no vas al bote, o si no te puedes llevar a alguien de encuentro, aquí no tiene usted ningún problema, o usted va con su chofer, vas a agarrar la jarrita a gusto, te esperan ahí afuera del antro donde tú decidas, o puedes hacer tu fiesta aquí adentro. También, también, sí. Ahora sirve que no se invita a nada. A ver. ¡Ah! Zimbabue. Vamos, una pausa, regresamos. No es cierto, vamos a horóscopos. Vamos a los horóscopos. Vamos a los horóscopos. Michael, ¿tú crees en los horóscopos? Sí, que si no eres. Yo soy Géminis. Géminis. ¿Tú qué eres? Yo soy cáncer. Cáncer. Cáncer, de junio. Sí, pero el señor es Géminis. ¿Sabes qué significa el Géminis? No. Es persona que da un excelente servicio en la horóscopos. ¡Oh! Ah, ¿verdad? Vamos a ver los horóscopos. Vamos, vamos a ver. Huevos días, huevos días, huevos días.